Temas variados, como ven en este comienzo de noticiero. Vamos primero a lo que nos ha dejado esa llegada Diego Armando Maradona al barrio privado donde se va a hospedar los próximos días allí donde estuvo Alfredo Simón. Escuchamos del informe. Ahí está llegando Diego Maradona al barrio San Andrés en Nordelta ubicado en Itania, al 5200. Diego llega trasladado de la clínica Olivos después de estar ocho días, nueve en realidad, internado ya que el martes pasado fue operado de una hematoma subdural en la cabeza. Esta es la ambulancia que traslada a Diego a la casa número 45 en el barrio San Andrés. Así lo reciben los vecinos con alegría. Cuentan que está revolucionado el barrio, todos muy contentos y felices por la llegada de Maradona. Aquí Maradona va a hacer la rehabilitación de la operación que le hicieron en la cabeza de la cual salió muy bien y también del proceso de desintoxicación al que fue sometido en la clínica Olivos. Esto que veíamos fue escua en el ingreso de Diego Armando Maradona en el barrio privado. Claro, la cronología comienza Gaby en la clínica Olivos, allí donde estuvo internado, allí donde fue operado en los últimos días. Y allí donde está Gabriel Camarra para que nos cuente más detalles acerca de cómo fue este alta Diego Armando Maradona. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Maradona recibió finalmente el alta cerca de las 18 horas. Antes estuvo aquí su hija Janina y también Jana, que se habían retirado por lo menos una hora y media antes que lo que finalmente lo hizo Maradona. Maradona que lo hizo, como veíamos en el informe, en ambulancia. ¿Por qué aclaro esto? Porque Maradona se quería ir en un auto particular, pero por protocolo, por supuesto, y por cuidado, viajó en ambulancia hasta esta nueva casa en Tigre. ¿Con qué se encontró Maradona en esa casa? Bueno, con un enfermero, con un enfermero que lo va a asistir las 24 horas. Otro de los puntos importantes. Hubo una reunión en el día de ayer donde se comprometió Dalma y Janina a estar más cerca de su papá, a visitarlo más seguido. Recordemos que ellas dos viven bastante cerca de la nueva casa de Maradona. Maradona también se confeccionó un listado de las personas que lo pueden visitar mientras Diego esté en esa casa. Y atención, porque lo que tiene que ver con el tratamiento en sí, no puede haber alcohol bajo ningún punto de vista, ninguna bebida alcohólica en esta casa donde se recupera Maradona, que a su vez también tiene mucho parque. Y eso le va a permitir y le van a exigir de cierta forma a los médicos que haga actividad física para que se sienta realmente cada día mejor. ¿Por qué se eligió esa casa en el barrio de Tigre? Porque tiene rápido acceso a la clínica donde estamos nosotros. Si bien parece que son muchos kilómetros, es de rápido acceso para llegar justamente acá, en el caso de que sea necesario. Son las cosas más importantes que sucedieron en el día de hoy con respecto a la salud de Diego Armando Maradona. También, si hablamos estrictamente de lo laboral, ya se sabe que Maradona no va a dirigir en lo que tiene que ver con este 2020, que lo importante es su salud. No va a haber fotos, nadie va a poder observar alguna fotografía de Maradona cuando salía de la clínica. Fue tapado justamente, ocultaron el momento en que subía a la ambulancia. La única foto que se ve es justamente con su médico, con Luque. Luque que también dijo, entre otras cosas, vos confiaste en mí, yo te prometí que te iba a dar el alta rápido. Vos confiaste, los dos cumplimos y hoy te estás yendo a tu casa. Gabriela, eso fue uno de los puntos importantes que sucedió en el día de hoy. Si te parece bien, vamos a ver justamente y a escuchar al médico Luque, que estuvo poco tiempo acá. Firmó el alta de Maradona y luego se retiró y esto fue lo que dijo en declaraciones. Hay que seguir laburando, pero se lo ven muy bien, muy bien. Les quiero agradecer a todos, a ustedes también, a la familia, Matías, Matías Morla me apoyó muchísimo. Y bueno, yo siempre estoy con el lado de Diego, para lo que necesiten. Es un lugar acorde para el cuidado de Diego, para lo que necesitan. Así que bueno, les agradezco a todos. Cuidado. ¡Ojo a los fungas! ¡Ojo a los fungas! Un saludo a todos los maradonianos. Casi que es todo un showman, ¿no? La manera en que entra, que sale. Saludos a los maradonianos. Sí, que hizo posteos en las redes sociales, una imagen muy cerca de Diego, también agradeciéndole a su esposo y de esta manera se retiraba Leopoldo Luque. Y de la confianza de Maradona y está elegido también, no solo... Está aceptado ahora por las hijas, ¿no? Se erige una líder, que es Yanina, que vive cerca de allí. Quiero decir varias cosas y aclarar. Entre Tigre y Escobar está Villa Nueva, San Andrés, donde está Maradona. Ese lugar es elegido porque hay muchas clínicas importantes de las cuales Suiz Medical es propietaria en la zona. Pero más allá de eso, también en Escobar está CAE, Alfredo CAE. Está muy cerca, que es de la confianza de la familia. Que de alguna manera ya dio su punto de vista en lo que fue la previa a la operación y que eso marcaba el camino para que otra vez vuelva a estar cerca del tratamiento de Diego Maradona. Pero CAE habló justamente de lo que viene, de que hay que tenerlo cerca. Mirá qué cerca que lo tiene. Cerca y lejos de todo lo que le genera adicción. Y controlado. Por eso está el enfermero, como bien decía Gabriel. A su vez, hay que decir que si quiere ir a La Plata y está en condiciones, va a ir. No es tan así que no va a trabajar en el 2020. No, no es tan así. Si quiere ir, le van a dar el gusto. Le van a dar... Es el único gusto, es lo único que negociar. No lo van a alejar del fútbol, que probablemente sea lo que más... Si puede ir a caminar y sentir el olor del pasto, como siempre dijo Maradona, que es el sentido de su vida, lo va a hacer. Es lo único que se negoció entre los allegados, Maradona también, inclusive, y también las hijas. Lógicamente, Janina la tiene allí, a 400 metros, por Italia, que es por donde se ingresa, y tiene un buen acceso, el lugar no es Nordelta, no hay restaurantes, no hay lugares de encuentro, no hay nada. Es un lugar muy exclusivo, con salida al río, con mucho verde, con lugares para caminar, para hacer la rehabilitación, con buenos gimnasios. Muy exclusivo, una casa, la verdad que la alquilaron a 2.500 dólares, que es bastante económica por las condiciones, es un contacto importante, fueron a ver a otros lugares, y no era lo que quería, ni Luque, ni en este caso Cae. Así que, digo que, si quiere ir, va a ir a gimnasia, va a ir a La Plata, por más que esté lejos, puede llegar rápidamente. No vaya a los entrenamientos todos los días, no significa que no vaya a poder acceder a ir a esos partidos. Y vos sabés cómo es Maradona, quiero que juegue tal, y bueno, va a opinar y va a jugar. Gracias Pablo, por supuesto que seguiremos de ahora en adelante siguiendo muy de cerca cómo es la evolución de Diego Armando Maradona. Lo más importante es que hay unanimidad, y que la familia tiene una líder que es Janina, y ella comanda absolutamente todo. Sí, y que se unió la familia. Por supuesto que sí, en un post de objetivo.